Pues en la lección pasada estuvimos viendo cómo desplegar información con un JTable. Ahora vamos a ver cómo insertar datos a ese JTable, igual cómo insertar y cómo eliminar. Pues lo primero que vamos a hacer es ir a la tabla que hicimos en la lección anterior y en la parte donde le pusimos el modelo, aquí, setModel, vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Pues voy a necesitar hacer referencia al modelo de datos a la hora de insertar. De modo que en vez de hacer una instancia aquí mismo, pues lo que voy a hacer es crear un atributo de la clase que se llame modelo para luego poder tener acceso a ella. De modo que vamos acá, creamos ese atributo. De tipo modelo, que se va a llamar modelo. En el método de inicialización... ¿Por qué tú lo inicializas a null? ¿Él coge el null? Pues le puse acá igual a null por convención. Aunque Java lo inicializa por default en null, pues para que sea de manera explícita y seguir las convenciones. De modo que vamos a decir que el modelo es igual a null modelo. Esa conversión siempre ha estado porque... Bueno, no está bien. Lo estaba confundiendo con otra cosa de la mañana. Bien, pues ya aquí tenemos esta variable aquí, que es el atributo modelo. Le dimos el valor inicial. Tenemos una nueva instancia de modelo y lo guardamos aquí. De modo que en la parte del JTABLE, cuando le asigna el modelo, le voy a asignar esa referencia. Ahora vamos a insertar los elementos gráficos, los componentes gráficos, que van a representar la inserción de datos. Un cuadro de texto para poner el nombre, otro para el apellido. Y así sucesivamente. Pues aquí voy a, como ya he dicho anteriormente, insertar esos elementos que me van a servir para capturar el nombre y el apellido. En este caso estamos hablando de JTEXFields. Fíjense en esto. Cuando voy a mover ese JTABLE, recuerden que eso es un JTABLE dentro de un JScrollPaint, pues en el componente, en este plugin que estamos usando del Visual Editor, pues no hay una manera sutil de hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es sacar el JTABLE, luego muevo o cambio de tamaño el JScrollPaint. Entonces vamos a cambiarlo, el tamaño, moverlo. Y luego nueva vez ponemos el JTABLE dentro del JScrollPaint. Bien. Entonces. Pongamos aquí el JTEXFields para el nombre. Pongamos así. TXTNOMBRE. Pongamos un nuevo JTEXFields para el apellido. Y claro, para fines de que sea más intuitivo, vamos a poner los correspondientes JLABLE, indicando que ahí va el nombre y abajo va el apellido. Pongamos un poco de texto, ¿no? Indicando que aquí va el apellido en ese cuadro de texto. Bien. Y vamos a agregar un botón indicando que ya se desea insertar el nuevo contacto. Vamos a ponerle BTN, insertar. Recuerden que puedo alinear y cambiar el tamaño de los botones de manera que queden alineados. De la siguiente manera, selecciono en este caso los elementos que quiero poner del mismo tamaño. Le doy clic derecho, Customize Layout. Y en este caso, digámosle que quiero el mismo tamaño horizontal, la misma anchura. MatchSweave. En este caso le puso precisamente el mismo tamaño. Pero entonces quiero alinearlo. Alinearlo a la izquierda. Entonces fíjense ya cómo están todos los elementos cuadrados. Igual puedo hacer con el apellido y con el nombre, con los labels. Puedo decirle que le ponga el mismo tamaño, la misma anchura. Vamos a ponerle el mismo alto. Y vamos a alinearlos a la izquierda. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a asignar el Action Performance. Es decir, la acción, lo que va a ser el botón insertar. Como habíamos hecho anteriormente, simplemente hacemos clic derecho. En Events, vamos a Action Performance. Aquí en Action Performance, básicamente lo que vamos a hacer es invocar a un método de la clase Modelo, que es quien va a hacer esta inserción en el modelo de datos. Obviamente, antes de invocar ese método, pues tengo que crearlo en el modelo de datos. Un método para insertar nuevos elementos. En este caso, nuevos objetos de tipo gente. Vamos al modelo. Es importante que las personas se han separado, porque si no lo graban más claro. Y de hecho, eso es una gran virtud de la programación de los objetos, de lo que te brindan. Bien. Así es. Entonces, hagamos aquí el método insertar, que va a recibir, obviamente, un objeto de tipo gente. Básicamente, lo que él va a hacer es que a este ArrayList, que se llama gentes, él va a insertar este nuevo objeto que le han enviado por parámetros. Digamos aquí, digamos que gentes, punto, at, gente. Entonces, hay un método que hay que invocar, que lo heredó del AbstractTableModel, nuestra clase Modelo, que se llama FireDataTableChanged, que indica a la vista que ya este modelo de datos ha cambiado, la información, ha cambiado la data, y necesita ser refrescado. FireDataChanged. Aquí está. Entonces, ya que está creado mi modelo de datos, el método insertar, que recibe un agente, inmediatamente le envía a este agente, él lo va a, decíamos que lo va a agregar a este ArrayList, y luego que lo inserten en el ArrayList, va a indicar que la data de este Table ha cambiado. De modo que este Table va inmediatamente a volver a diagramar, va a volver a renderizar toda la información de este JTable. Pues, aquí, del modelo, vamos a llamar al método insertar. Fíjense que estoy, en este momento, accesando al modelo de datos a través de esa referencia, a través del atributo, que por eso fue que lo creé como un atributo y no lo dejé como estaba antes. Muy bien, al método insertar, vamos a enviarle un nuevo objeto de tipo gente. Ustedes recuerdan que este, este constructor de la clase gente, pues, recibe tres parámetros, id, nombre y apellido, en este caso. De modo que crearemos otro constructor que reciba solamente el nombre y el apellido, para que el id lo coja automáticamente de la base de datos. De igual modo, vamos a hacer un método público, que va a ser el método que va a insertar en la base de datos, este nuevo contacto, este nuevo objeto de tipo gente. Fíjense que estoy en la clase conexión, y aquí voy a crear un método void, que se va a llamar insertar gente, obviamente va a recibir una referencia de tipo gente, de modo que vamos a usar el statement que explicamos en lecciones anteriores, y vamos a usar el método execute, como habíamos dicho, el método execute lo vamos a utilizar siempre que nuestro enunciado, nuestro statement, no retorne ningún valor, que es el caso. Este caso va a ser un insert, en el caso del select, que sí retorna datos, execute query. En el caso de insert, que no retorna nada, execute solamente. Digamos, insert into gente, en las columnas nombre y apellido, obviamente ahora mismo como especifique que los valores que le voy a dar es de nombre y apellido, pues la información del campo gente id, él la va a generar automáticamente, porque el campo gente id está definido en la base de datos, como un campo auto-numérico, auto-incremental. Entonces, vamos a especificar los valores. En este caso, vamos a pasarle aquí, gente.getNombre, luego seguimos concatenando. Hay formas más sutiles de hacer esto, por ejemplo con un prepared statement, que luego vamos a estar viendo lecciones posteriores. Entonces, vamos a concatenar esta comilla, que cierra esta, una coma, y la próxima comilla que es la inicial del apellido, gente.getApellido. Lo atenamos con la comilla que cierra esta comilla. Bien, entonces, me está indicando que debo de manejar la excepción SQLException. Vamos a ponerlo dentro de un try y catch. Bien, pues, al modelo de datos, pues le especificaré que invoque este método, de modo que cada vez que se inserta una persona, pues automáticamente este cambio se vea reflejado en nuestra base en nuestra base de datos. Bien, entonces, vamos a invocar, com, punto, acertar gente, y le paso mi referencia de gente. Bien, entonces, aquí, en el frame gente, como habíamos dicho, estamos creando una referencia nueva. Como dije, puedo crear un constructor que solamente reciba el nombre y el apellido, o simplemente puedo pasarle un dato estático, en este caso un cero, hasta que haya un punto en el código donde él obtenga ese ID que se le asignó al momento de insertar. Pues, en este caso, vamos a decir que el nombre va a ser igual a lo que se escribió en txtNombre. GetText. Y el apellido va a ser igual a lo escrito en txtApellido. ¿Cómo puedo decirle que sea esa variable? No puedo decirle que sea esa variable. Ok. Entonces, vamos a correr esto. Bien, pues aquí, en insertar gente, en este método de la clase de conexión, me faltaba este paréntesis para que el query se ejecute exitosamente. En el modelo de datos, pues, como recuerdan, decíamos al ArrayList le dije agregar gente, luego invoque al método insertar gente de la clase de conexión y luego dije FireTableDataChanged. Entonces, vamos a correr esto. Ok. Entonces, digamos que puede insertar cualquier persona, digamos Juan Gómez. Entonces, al insertar, se me inserta aquí con el valor cero una forma de como extraer el ID que él puso en la base de datos. Fíjense aquí en la base de datos, si refrescamos, pues, vemos que el ID de Juan Gómez es 7. Pues, para desplegarlo aquí en la vista, una forma de como hacerlo, es aquí en el modelo, pues, cambiar el orden en como hacemos las cosas. Primero, llamar al método insertar gente de la clase de conexión. Luego, vamos a decir que el ArrayListGentes va a ser igual a lo que me retorne el método GetGentes de la clase de conexión. Esto va a retornar un ArrayList y, obviamente, ya va a contener ese nuevo objeto que insertamos aquí. De manera que al hacer FireTableDataChanged, ya esa fila entera con el nombre, apellido y el ID nuevo autogenerado por la base de datos, pues, va a ser visible. Vamos a salvar y vamos a demostrar esto. Vamos a correrlo y vamos a poner aquí cualquier nombre y vemos que, efectivamente, el nombre y el apellido e incluso el ID asignado por la base de datos es visible. Obviamente, esta no es la forma más eficiente de hacerlo. Pues, cada vez que se inserta un nuevo contacto, él trae todos nuevamente de la base de datos. Ya usted puede pensar una forma más astuta, una forma con un mejor performance de cómo hacerlo. Esa es su tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!